Estimados colegas, hoy mantuvimos una reunión con la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, y la directora del COMPIN, Victoria Campos, donde abordamos los innumerables problemas que hemos ido levantando a lo largo de todo el país en la implementación de la licencia médica electrónica de forma exclusiva. Esto ha sido a través del trabajo de nuestros consejos regionales y la más de mil respuestas que llegaron al formulario para este fin. Tras la reunión, hemos acordado trabajar en conjunto para resolverlas a la brevedad. Y hemos acordado, en primer lugar, entregar un talonario anual de papel para todos los médicos y médicas sin expresión de causa, pensando en la intermitencia del sistema y en aquellos profesionales que realizan muy pocas licencias y que han tenido problemas con los operadores. En segundo lugar, los médicos que no posean huella digital tendrán acceso a mantenerse en el soporte de papel y trabajaremos en conjunto para encontrar un mecanismo alternativo que los individualice y nuestra propuesta es utilizar la clave única. En tercer lugar, trabajaremos semanalmente con la subsecretaría y el COMPIN levantando los problemas regionales y para fiscalizar el cumplimiento de las empresas operadoras tanto en su intermitencia como en la entrega de equipos y soporte. Estaremos levantando cada uno de los problemas que vivan en el ejercicio de la profesión. Por lo mismo, los invitamos a ponerse en contacto con sus respectivos consejos regionales como si no directamente a nuestra Comisión de Salud Digital o en la Unidad de Defensa Laboral.